¿Qué pasaría si comiera solo manch***s durante 30 días seguidos? ¿Sería muy peligroso? Vamos a comprobarlo. Estoy preparado. Super Size Me. Y si después todavía quieres comer algo, será señal de que tenías mucha hambre. Hay reglas. Solo pediré el menú Super Size si me lo ofrecen. Debo comer todo lo que me pongan en el plato. Y he de hacer tres comidas al día. Desayuno, almuerzo y cena. Una hamburguesa con doble de queso. ¿Grande o Super Size? Creo que debo tomar Super Size. A que se te ha abierto el apetito. Vamos a ver. ¿Qué pasa si me p пробas hacer make? ¿Cómo se te vaya hacer co-cate desde lasginas con no?